... Andrés Labat Pérez Gomar, desde el año 93 está en negocios rurales, hoy es director de escritorio Fernando de la Peña y compañía en el departamento de La Valleja. Desde el año 95 es productor ganadero también en el departamento de La Valleja. Desde el año 2012, 2011, perdón, integra la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado, de la cual hoy es su presidente. Andrés. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada felicitar a la Asociación Rural por la espomelilla y bueno, que tengan suerte, ya que el año pasado me acuerdo que creo que los agarró el agua y la verdad que esperemos que tengan un buen clima para, por lo menos, siempre que yo veo que es bueno, pero que la puedan presentar. Y una buena presentación, una buena concurrencia. En segundo lugar, un agradecimiento a País, a Carve. Un poco lo mismo que dijo Marcelo cuando me llamaron, invitaron, me preguntaron quién iba a estar y la verdad que uno se siente a gusto con quien está. Así que prácticamente para hablar voy a ser concreto y bueno, agarrar un poco el guante de Ricardo y de Marcelo. Yo creo que año a año cada vez se ha sido, no sé si la globalización o un poco la información, que bienvenida sea, pero a veces mucha información, a veces un poco marea, como decía Marcelo. Yo me recuerdo cuando arrancamos, me acuerdo que uno estaba en la época de estacionalidad, de comercialización de los ganados gordos, era lo que era la zafra, se hacían bolsones de ganado. Después estaba la posafra, en la cual la gente hacía pradera, verdeo, antes que viniera la agricultura, con su fuerza como vino. Entonces uno a veces veía que era más fácil de pronosticar el año, bueno, está, viene la zafra, los ganados valen tanto y la ley del mercado era que cuando había mucho bajaba y cuando había poco subía. Entonces aquello, la gente se preparaba para el invierno, se preparaba, no estaba la agricultura, estaba todo lo que era el litoral y bueno, y aquello era una máquina de producir carne. Nosotros, que somos un departamento de prácticamente productores, toda nuestra producción iba para allá y aquello era una máquina de producir carne. Pero había, el comercio tenía, el mercado tenía un efecto estacional bien marcado. Zafra valía poco, embarcábamos los ganados de campo, aquellos novillos de 6 años, unas guampas y aquello. Y bueno, después venían los pioneros, como aquello se decía, los ganados que se empezaban a bajar la dentición. Y tenía, sabíamos los valores, era más claro, se podía prever mejor, se podía prever la pastura, porque sabías que un ganado que entraba en invierno tenía un valor que pagaba toda esa inversión. Después, más adelante, ¿qué pasó? Me acuerdo que discutíamos que eso como que se había terminado, como que ya era de corrido. ¿Por qué? Porque era tanto la inversión en pasturas, en field lot de productores en aquel momento, que la cual cuando venía de julio, agosto, septiembre, octubre, como que ya el efecto ese de Zafra en valores, tampoco como que hubieron años que eran todos los años, prácticamente en valores, y el efecto de Zafra tampoco se daba. Después vino la agricultura, creo, y bueno, y el mercado, ¿qué hizo? Que todo ese efecto Zafra-Posafra, ese efecto de que traban todos esos ganados, lo vivimos nosotros en el este, o sea, en un momento se nos empezaron al mercado, no solo que se nos empezó a saturar nuestros compradores naturales de terneros, sino que esos compradores naturales de terneros empezaron a vender ganado de reposición, ¿por qué? Porque entraba la agricultura. Entonces, el mercado en el 2006, por ahí, empezó a tener cambios que permanentemente, bueno, era difícil de ver cómo se estaba dando, después con el diario de lunes, por supuesto, pues lo vemos todos, pero en aquel momento se fue dando. Lo que quiero decir con esto es que cada vez más difícil es lo que es hacer una proyección al año, de repente, por toda la información, de repente, como dice Marcelo, el exterior es tan vertiginoso que te va cambiando y te va viendo, no tenés un efecto estacional, y bueno, no está más claro que hace dos años que tenemos un clima que la verdad que no nos ha pasado zozobra, hemos tenido un muy buen clima, porque entonces, si tenemos un muy buen clima, tenemos valores afuera más o menos que son sin sobresaltos, y miramos en lo interno y decimos, bueno, ¿pero qué pasa? Hace un rato yo decía, cuando había poco vale más, y cuando había mucho vale menos. Sin embargo, hace dos años, ¿qué pasó? Cuando había más, valía más, y cuando había menos, valía menos. ¿No? Y veíamos que en la medida que empezaba a aumentar la faena, se vio el año pasado, fue lo más claro, nos agarró todo por sorpresa, lo que fue allá por enero o febrero, creo, que nadie se esperaba la faena que se dio en el país. Y yo creo que fue algo que agarró por sorpresa industriales, productoras, todo. Y bueno, y fue subiendo, subiendo la faena, y fue subiendo el valor acompañando la faena, cuando antes se daba al revés. Antes subía la faena, anotábamos lo ganado a 30 días y todavía sin precio, y el precio hacía que bajara. Este año nos agarra por sorpresa también la faena, la poca faena. O sea, si bien nos agarró por sorpresa el año pasado, el récord de faena que hubo el primer semestre, después estuvimos junio, que fue como la vuelta del paquerrón, ¿no? Finalizó la vuelta y bueno, aquello cayó y planchó. Entonces, ahora vemos que la faena está, veíamos que, digo, o sea, es una faena que de repente no era como el año pasado, capaz que era como la de otros años, pero lo que estamos viendo es que la gente pregunta, ¿y qué va a pasar? Y creo que este año, claro, el año pasado como vio a todo bárbaro, vamos arriba, pero este año, claro, todo el mundo, digo, los valores, te viene la gente y te pregunta, ¿y qué va a pasar? Y yo creo que cada vez está más difícil prever qué va a pasar. Digo, el efecto estacional cada vez, ya no, 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 dependemos mucho de afuera o de decisiones estratégicas de empresas, que es la cual se hace muy difícil ver qué es lo que va a pasar, no era como antes. Hoy tenemos un mercado que de repente el productor, como también, digo, tengo otra faceta del productor, uno dice, sí, el ternero vale poco, pero bueno, pero si nosotros analizamos todos los lunes y discutimos en la sesión, pero la relación flaco-gordo es 1,28. Entonces vamos a decir, el ternero vale poco, pero la relación no, cualquiera que viene de afuera te dice, bueno, pero es una buena relación. Entonces digo, entonces vamos que el novillo vale poco, porque la relación es clarita, o baja el ternero y baja el novillo, ahora lo que se da que baja más el novillo, bueno. Y esto un poco hace lo que decía Ricardo, que esto, cuando vos ves que baja y la relación se mantiene, quiere decir que bajan todos los valores, y bueno, creo que eso a veces constructuralmente se estimula un poco, ¿no? Y el año pasado se dio eso, que la gente agarró el envión de los 6 meses de los valores, vinieron las inversiones en pastura, vinieron las inversiones en comida, ¿no? Y llegamos a la posafra, o llegamos a lo que fueron los meses de agosto, y se dieron contra la pared, porque vamos a decir que el año pasado fue así, digo, el mercado hizo que todas esas inversiones, pero bueno, digo, lo que se está viendo, es que cada vez está más difícil hacer el pronóstico anual, creo que para la industria debe ser también, una vuelta discutíamos con un industrial, pero ¿por qué no? No me decís más o menos, dice, mirá, cada vez me vendo más corto y no sabemos nosotros tampoco, entonces creo que, bueno, digo, y eso se traslada abajo y hace que el mercado, no sé si incertidumbre la palabra, porque a gran escala vemos que por la exposición de Gil, por las novedades que vienen de afuera, digo, es más que promisorio y más que alentador, pero nos encontramos a veces constructuralmente con un mercado que bueno, que siempre estamos de repente en momentos buenos, momentos malos, estoy hablando con el clima que hace dos años que nos viene acompañando, que creo que eso lo demuestra hoy lo que es el mercado de reposición, las pantallas, estamos con una muy buena oferta, se va colocando gracias a Dios, gracias a Dios están las puertas abiertas, que creo que el mercado, lo más importante dejarlo que se vaya regulando por oferta de demanda, creo que la exportación es una, creo que es una zanahoria que tiene el productor o por lo, no digo por la exportación, sino porque uno cuando produce lo más importante que tiene que tener es que le den garantía que tiene varias bocas de salida y la exportación en pie creo que es un tapón de escapatoria que tiene frente a una baja de valores que hoy por hoy, tímidamente arrancaba uno con pocos negocios hace unos meses y bueno, cada vez va tomando más coloco, un tema de mercado y bueno, si no fuera que está la exportación abierta, entonces no sé si hubieran los 3 millones de terneros y eso pasa con lo que es reposición, también pasa con lo que es ganado gordo, yo creo que para lo que es ganado gordo a nadie le gusta que se vaya la materia prima, a nosotros no nos gusta, a la industria no le gusta y bueno, pero la verdad que el productor, la arma que tiene y la defensa que tiene cuando llega a un punto de precios es poder tener otro mercado, la verdad que es un crimen y una picardía que se vaya la materia prima del país, tanto en terneros como en ganado gordo, pero bueno, es un estímulo a la cría, es un estímulo a la producción el saber que se cuenta con eso a la hora de que bueno, hasta el punto baja los ganados, vinimos al exterior y bueno, ¿qué vas a hacer? Pero creo que en definitiva lo que quería decir eso, que hoy por hoy cada vez más por la globalización, por lo que decía, ya se cuesta arriba hacer un pronóstico anual de decir, bueno, mirá, en tal mes va a valer tanto, creo que estamos como los climatólogos, hacer pronósticos cortos porque la verdad que largo se está dificultando, un poco eso. Gracias.